Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, viernes de la séptima semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú, que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al Eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano unipotente, y a ti, Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Salmo 134 Primera parte Antífona Yo, el Señor, soy el que te salva y el que te rescata. Aleluya Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, tañan para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales, envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sijón, rey de los amorreos, a Jog, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo, el Señor, soy el que te salva y el que te rescata. Aleluya. Salmo 134. Segunda parte. Antífona. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Aleluya. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Aleluya. Cántico de Apocalipsis 15. Antífona. Cantemos al Señor. Sublime es su victoria. Aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor. Sublime es su victoria. Aleluya. Lectura breve. Gálatas capítulo 5. Si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Responsorio breve. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Se lo enseñará todo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de María, la Madre de Jesús. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de María, la Madre de Jesús. Aleluya. Bendigamos a Dios Padre, que con tanta generosidad, ha derramado los dones del Espíritu Santo sobre todos los pueblos, y pidámosle que no cese nunca de derramar su gracia sobre el mundo. Señor, tú que nos has dado a tu elegido como luz de los pueblos, abre los ojos de los ciegos, y libra de toda esclavitud a los que viven en tinieblas. Que la gracia del Espíritu Santo abunde, Señor, en el mundo. Tú que ungiste a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo, para que realizara la salvación de los hombres, haz que sintamos cómo pasa de nuevo por el mundo, haciendo el bien y curando a todos. Que la gracia del Espíritu Santo abunde, Señor, en el mundo. Envía a tu Espíritu, que es la luz de los corazones, para que confirme en la fe a los que viven en medio de incertidumbres y dudas. Que la gracia del Espíritu Santo abunde, Señor, en el mundo. Envía a tu Espíritu, que es descanso en el trabajo, para que reconforte a los que se sienten fatigados y desanimados. Que la gracia del Espíritu Santo abunde, Señor, en el mundo. Gracias. Realiza la esperanza de los que ya han muerto, y haz que cuando venga el Señor obtengan una resurrección gloriosa. Que la gracia del Espíritu Santo abunde, Señor, en el mundo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración, con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, que nos has abierto las puertas de la eternidad, con la glorificación de tu Hijo Jesucristo, y con la venida del Espíritu Santo, concédenos que por la recepción de dones tan grandes, nuestra fe vaya más y más en aumento, y nuestra entrega a ti sea cada día más completa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.